Música Quítate el panty de primero, de primero los perjeros De segundo la partita y la camisa del tercero Mi intención, si me clavate en un rincón Y date pam 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 Anda que olvidate dos mías Muchacho, no es de solenas y chavacha Yo sé que es tu clase la borracha porque soy tu candidato Tanto agapando tu desacato Ya que a todo el caballero le encanta la luna y papi Vivo así Vaya hacia la controla Es auténtica y real Tiene un sexy movimiento A la hora de bailar Esa es una chica real Esa es una chica real Esa es una chica real Hermosa fatal que no se enamora Esa es una chica que ríe Que cuando camina más no se enamora Esa es una chica real Hermosa fatal que no se enamora Ella es una chica que ríe Todos cayendo, todos cayendo, todos cayendo Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, así Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, así Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, así Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, así Así, 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 así Así, 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 así. Logro, el tiqui다 la puta boy, tiqui, nash, chau. Me hace你可以 que yo te estaba mirando en tantos amigos, en la que está matando, desde la otra mesa te veo copiadiando y aquí respetando. Si de aquí andas sola, para pegarme sin demorar, todavía he buscado ser casi hasta la ignorar. Yo he decidido ir detrás de ti, pero yo sigo aquí. Si de aquí andas sola, para pegarme sin demorar, todavía he buscado ser casi hasta la ignorar. Yo he decidido ir detrás de ti, pero sigo aquí. Bésalo, tú y yo, debajo de la luna, haciendo el amor. Yo sigo aquí esperando a ver que tú decides. Aunque el tiempo pase, yo sigo tras de ti. No hay nadie de aquí con quien pueda competir. Yo aseguro y que tú tienes, no hay comparación. Tú te vas conmigo por obligación. Es que me gustas, es que me gustas a mí. No puedo negar que tú me gustas a mí. Y viene la idea, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Come on, eh. Come on, eh, girl. Come on, eh, girl. Dame, dame una noche, mami. Solo contigo me siento así. Me gusta tu cuerpo, baby, me enamoro. Cuando me llaman tú y en portada la hora. Tú sentirás la flamma. Vamos directo en la cama. Exotica, es la merengua. Todo pasa ahora sin limitá. Vengo, es una noche mortal, con ritmo caliente, todo es es natural en mi mente Sueño tenerte, cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar a toda la gente, no es decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía, te convierto en mi poesía Vengo Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Si Con un, con un, con un, con un, porque tengo ganas de bailar No tengo que ser en el bolsillo, pero no me importa, a mi no me hace falta nada Con tu cuerpo, en la música me envuelvo, siento que vivo por dentro de ella Que soy loco, pero que va Baby, I don't need all of you to have fun tonight Baby, I don't need all of you to have fun tonight I don't need all of you to have fun tonight Girl, you better get on out of this, stop being so picky Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Eh oh, suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 piki Se me hace difícil confesarte que te fallé Perdóname, ¿cómo pudiera remediar ese dolor? Dime, ¿qué puedo hacer? Que las lágrimas no borren el tiempo Todo lo que un día fue No soy el primer hombre que peca, yo lo sé Sé que fallé, 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 fallé Sé que fallé, 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 fallé Te estuve llamando esa noche Y tú no me contestabas Imagínate que pensabas Que con otro tú estabas Te estuve llamando esa noche Y tú no me contestabas Imagínate que pensabas Que con otro tú estabas Te puse, corró, me puse, cháquete y me fui A la calle, juro, he venido que te fui Apague el celular de la rabia que yo tenía Y me fui para la pico, comí y me la cogía Y comencé a beber un trago tras otro Pensando en ti y con el corazón roto Yo jugué, que nunca iba a buscarte Estaba conseguido esa noche olvidarte Guachineo Y a todo el mundo, mi gente Pronto pa' bailar y mover la cintura Baila y mueve el pie Coge tu guachineo Que se como la locura Guachineo 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 Todo lo rico con la punta del pie Yo quiero a todo el mundo con la punta del pie Mira como es que se hace si no sabes como es yo Todo lo rico con la punta del pie Yo quiero a todo el mundo con la punta del pie Repite lo que es Guachineo Mírala Cuando es controlada Pertiendo la pico en la mitad con la punta del pie Y atrás pa'lante Y con la punta del pie Palante pa' atrás Si se va a pumpar Ella guachineo Si se va a pumponche Ella guachineo Pero qué rico guachinea Cuando guachinea Ella es fanática Que este mundo la vea Como un punto de tiempo que El que quiere y se está Benji y Fede Dímelo a tu Oye La liga mía Tú lo sabes Yo me he enamorado de ti Cada vez que miro el cielo Veo tu cara y veo tu pelo La forma en que te mueves Se girosamente aquí va pasando entre la gente Si quieres para mí La mujer de mi vida La que me hace sentir El hombre más feliz de este mundo Baby Tú eres mía Sencillamente tú eres mía No te voy a dar mi vida La que no se lo cortas No Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Con tu nuevo noche y el día Es una más incondición Y ya mira el tiempo Cuando me mira te das puro sentimiento Aunque ya se diga el ser Paralízate Tu aliento se detiene No te puedes temer Cada vez que miro se lo puedo ver Su mirada que conviene Con el color de su piel No pienso Solo adoro que tú me siento Y ya no me va a dar el tiempo Tú eres mía Sencillamente tú eres mía No te voy a dar mi vida La tiene un solo corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Con tu nuevo noche y el día Es una música incondición Quiero que me consienta Que me diga lo que la calienta Me voy enamorando Me voy enamorando Te voy enamorando Te voy enamorando Chapa, papa Death to remix En el área A mí me gusta cuando Tú me la quieres poner difícil Pero yo sé que tú estás fácil Por la manera que me miras a mí Y eso es lo que me tiene crazy Si mami me gusta, no, tú me la quieres poner difícil. Si te pones mi, tú bailas la pregunta fácil. Si te pones mi, tú bailas la pregunta fácil. Por la manera que me miras a mí, eso es lo que me tiene crazy. Vamos a desatacarnos, mami, como antes. Que ni la policía, nosotros no aguante. Que tú, mami, lo toquemos, ya dejémonos de vaina. Eh, no dejémonos de vaina. Vamos a desatacarnos, mami, como antes. Que ni la policía, nosotros no aguante. Que tú te pames, tú te pames, pues ya dejémonos de vaina. Eh, metémonos de vaina. No, no. Mami, mami, no me digas que no. Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos. Que llame la bombero, que hasta el fuego nos prendemos. Tú y yo nos vemos. No, no. Mami, mami, no me digas que no. Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos. Que llame la bombero, que hasta el fuego nos prendemos. Tú y yo nos vemos. Cómo tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Cómo tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!